Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida una vez más a esta capacitación continua. En México contra el COVID, el día de hoy tengo la satisfacción de presentar al doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz. Él tiene una amplia trayectoria en el campo de la bioética, es médico cirujano, tiene especialidad en bioética fundamental, especialidad en bioética clínica, especialidad en ética de la investigación biomédica y psicosocial. En el campo de las ciencias tiene maestría en historia de la ciencia, maestría en biomédica molecular, doctorado en neurociencias y también en el ámbito de la sexualidad. Tiene la maestría en sexualidad humana, es especialista en sexología clínica y especialista en educación sexual. Es un gran médico reconocido a nivel nacional y pues doctor Jorge Alberto, le damos mucho las gracias por aceptar la invitación en el Insabi. Y le damos la palabra para continuar con su presentación. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la extensa y cariñosa presentación. A lo mejor yo siempre digo que me digan que soy profe del Departamento de Atención a la Salud de la UAM. Ya me doy por bien servido. Y todo lo demás pues finalmente creo que tiene que ver más la aplicabilidad de lo que puede uno compartir que el resto de las cosas. Entonces, les voy a compartir una presentación para poder trabajar el tema. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Y por aquí tenemos el título de la comunicación que es los límites entre el tratamiento y la investigación en tiempos de pandemia. Se ha hablado de muchísimas cosas como nunca en la historia en este país de cuestiones de salud. Y ha salido constantemente, creo que no a veces de modo suficientemente claro, la distinción entre práctica clínica e investigación clínica. Entonces, voy a tratar más o menos de hacer esa distinción. Bueno, siempre me gusta empezar, bueno, siempre es en estos meses recientes, diciendo que todo ha cambiado, pero que al mismo tiempo nada ha cambiado. Esto es un códice en Nahuatl en donde vemos la pandemia de Huayzahuatl, que es lo que conocimos después como viruela, que azotó la gran Tenochtitlán en 1520 y que diezmó enormemente a la población. En 1545 tuvimos la pandemia de Cocolistli, que luego por acá vemos, es un artículo de hace un par de años en donde analizaron con biología molecular qué pudo haber causado esto. Y pues al parecer fue una salmonelosis. Hubo mucho tiempo de discusión, pero los datos de biología molecular indican esto. Y con esta imagen, pues, seguiríamos con esta idea, me parece, de que nada ha cambiado y al mismo tiempo todo ha cambiado. La historia de la humanidad es una historia de pandemias, pero como nunca tenemos acceso a la información, acceso a la investigación, que es una novedad del siglo XX. Entonces vamos a ver qué ha cambiado en esta pandemia respecto de otras. En una muy breve introducción voy a hablar de la actividad clínica y esta lámina. Quédense con este contenido en sus cabezas porque nos va a acompañar toda la presentación para hacer una distinción entre estas dos categorías. Por un lado, la práctica clínica y por otro lado, la investigación clínica. La actividad clínica puede ser práctica o puede ser investigación. A lo largo de la historia ha sido mucho más común la práctica. Ahorita voy a hacer esa distinción. ¿Qué cosa hace que sea diferente o cuáles son los criterios que hacen que clasifiquemos algo como práctica clínica o que sea investigación clínica? Pues es lo que vemos en verde, hay un criterio subjetivo muy añejo desde los inicios de la historia de la medicina, que es la intención que tiene el profesional de la salud. La intención que tiene cualquier profesional de la salud, voy a hacer referencia al médico por historia porque fue lo que apareció en la medicina hipocrática, pero desde el siglo XIX sabemos que hay otras profesiones. La intención que se tiene cuando se está en el terreno de la práctica clínica es que tras la intervención que se hace en el otro cuerpo, se busca un beneficio para ese otro cuerpo. La intención es de beneficiar directamente por esa acción. Cuando estamos en el terreno de la investigación clínica, lo que se busca es saber, es conocer. La intención no es directamente beneficente, sino que es cognoscitiva. De hecho, en investigación clínica, al tener como objetivo el conocer, la gente muere. En ensayos clínicos mueren muchísimos sujetos sanos precisamente porque no sabemos qué ocurre con alguna determinada intervención. No es el fin de la investigación clínica causar directamente un beneficio. A los sujetos de investigación no. Se hace eso para causarle beneficio a otras personas. Vean que esto es lo que se está haciendo directamente en el cuerpo que se tiene enfrente, por el médico o por el investigador. Del lado derecho vemos el criterio objetivo, que es el que se agrega fundamentalmente en el siglo XX, que es el criterio, llamaríamos científico, de la validación. El método científico, como lo entendemos, aparece en el siglo XIX y en el siglo XX se aplica a medicina y ciencias de la salud. Entonces, cuando estamos en el terreno de la práctica clínica, aplicamos un proceso o un procedimiento que previamente ha sido validado por la investigación. Cuando estamos en el terreno de la investigación, lo que estamos haciendo por medio de esa intervención es intentando validar ese proceso o ese procedimiento. La investigación clínica nos sirve para saber si un fármaco tiene una determinada indicación o no, si un procedimiento, si poner una sonda, si hacer una tricotomía. Yo soy de la época en que aprendimos a ponerle sonda de vías urinarias a las mujeres para atender un parto, a hacer una tricotomía. En mi época, pues no estaba tan discutido el Christeller, se empezaba a decir si sí o si no, y ahora claramente la evidencia científica nos dice, no le ponga la sonda de vías urinarias, no le haga la tricotomía, no le ponga un enema, no haga la maniobra de Christeller. Incluso Christeller, por datos de investigación científica, está francamente contraindicada. Entonces, eso lo hemos sabido por investigación, no solamente por práctica. Esta distinción, como ya que me dedico ya a cuestiones de bioética, toma total sentido, para lo que probablemente habrán escuchado en sus unidades de salud, de que existan comités hospitalarios de bioética para la problemática que aparece en el terreno de la práctica clínica, y comités de ética en investigación para los problemas de la investigación clínica. Esto que estoy presentando aquí son las portadas de las guías de la Comisión Nacional de Bioética para estos comités. Entonces, esta distinción nos va a permitir saber qué cosa es práctica, qué cosa es investigación, y qué tenemos que hacer en una situación como la pandemia que estamos viviendo. Porque estos terrenos que estoy dibujando aquí, tan claros, la teoría siempre es muy clara, y luego en la realidad se nos quedan las cosas un poco más borrosas. Voy a empezar por la investigación clínica, que es la novedad en la historia. Hay libros, hay manuales, entonces de toda la teoría voy a extraer yo algunas ideas principales. También les voy a recordar que tenemos un marco legal que no se nos tiene que olvidar, que está por ahí, y que tenemos un precepto desde antiguo, esto viene desde el derecho romano, que dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo decir, es que yo no sabía y por eso no la cumplí. No, es que tenemos la obligación de saberla, y si no la sabemos la tenemos que conocer. Porque igual nos pueden castigar si no hacemos lo que dice la ley que tenemos que hacer. Entonces, aquí está una jerarquización de los documentos legales que tenemos en el país, en el máximo nivel está la constitución política y tratados internacionales en materia de derechos humanos. A este nivel, en el campo de la investigación, no tenemos nada, tenemos una solicitud de adhesión de nuestro país al Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina, que se conoce también como Convenio de Oviedo, pero todavía no ha contestado a la Comunidad Europea para decir que sí o que no. Está todavía en revisión. Emanado de la constitución política, lo sabremos todas y todos, artículo cuarto, protección a la salud, tenemos una ley reglamentaria, la Ley General de Salud, y derivado de esta ley, tenemos un reglamento, que es el reglamento de la Ley General de Salud, en materia de investigación para la salud. Tocaré dos puntos casi al final de la presentación. Y además tenemos otra ley, la Ley Federal de Metrología y Normalización, de donde derivan las normas mexicanas, las NMX, y las normas oficiales mexicanas, o NOM. Y ahí tenemos la NOM, que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud, en seres humanos. Cuando un investigador se propone responder, ¿qué es lo que me puede ayudar para establecer un diagnóstico? Se tiene que establecer un proyecto de investigación. ¿De qué manera puedo fijar el pronóstico? ¿Hay otro diseño para el proyecto de investigación? ¿Cuál es la causa de esta condición? ¿Hay otro diseño? ¿Y cuál es el tratamiento? Y si tengo varios, ¿cuál es el mejor tratamiento? Aquí estamos viendo un cuadro donde nos muestra que dependiendo del tipo de pregunta clínica que tengamos, hay diferentes formas de estructurar los proyectos de investigación. De un modo muy sucinto, en cuatro diapositivas les voy a resumir mi curso de 40 horas de investigación. Entonces, yo sé que es un poco bestial lo que voy a hacer a lo largo de toda la presentación, pero si no, no hay modo de avanzar. En términos muy sencillos, dividimos los tipos de investigación dependiendo de si intervenimos o no en alguna variable. Si solamente vemos qué es lo que ocurre, hablamos de estudios observacionales. Son todos los que tenemos del lado izquierdo de la pantalla. Si tenemos la posibilidad de manipular alguna variable, entonces decimos que el estudio es experimental. La manipulación la podemos hacer directamente o podemos esperar a que la naturaleza de alguna manera influya y de esa manera nosotros no directamente manipular la variable. En ese sentido, respondo a la pregunta de si la asignación es aleatoria o no y si tenemos un grupo de comparación o no. Las flechas que vienen abajo hablan del grado de evidencia, una palabra que ha salido muchísimo a propósito de los cubrebocas, de los fármacos, que llegaremos a ello más adelante. ¿Qué tanta evidencia se tiene? Pues el mayor grado de evidencia que tenemos con todos estos diseños es el ensayo clínico aleatorizado y controlado. ¿Qué quiere decir esto? Es un estudio de intervención, se manipulan variables, hay un grupo al cual se le va a dar alguna determinada intervención, hay otro grupo como control y se va a comparar lo que ocurre en ambos grupos. Y para esto hay métodos matemáticos que nos ayudan, además de toda esta cuestión del diseño. Dicho esto, voy a dar algunos datos solamente del ensayo clínico aleatorizado controlado. Para poder llegar a ello, necesitamos primero una fase larga de investigación preclínica, lo que viene en las barras verdes, que es todo lo que ocurre antes de que se intervenga en un ser humano. ¿Qué ocurre? Pues los químicos estudian moléculas, algunos investigadores básicos hacen investigación directamente en animales no humanos, dependiendo del tipo de intervención se busca el mejor modelo, tenemos también toda una normativa legal con animales de laboratorio, hay nueve especies que están reguladas legalmente, tienen que estar en un bioterio y hay toda una regulación en este sentido. Una vez que pasan todas las pruebas de que efectivamente la molécula se puede producir en el laboratorio, de que no le pasó nada a los animales, se revisa por comités específicos, uno de investigación, uno de bioseguridad, uno de ética en investigación, se registra el protocolo y por fin llega la intervención que se llama propiamente de investigación clínica o en seres humanos, el ensayo clínico famoso. En el ensayo clínico tenemos tres fases en sentido estricto, fase 1, fase 2, fase 3, fase 1, pocos sujetos de investigación, pocas personas voluntarias, sanas. ¿Qué se busca fundamentalmente en esta fase? Que la intervención sea segura y que no sea tóxica. Siempre se tiene que seguir buscando la toxicidad, ya se buscó también en la parte de la investigación preclínica, pero si una intervención no resultó tóxica en el animal no humano, puede resultar tóxica en seres humanos. Entonces, esto va a seguir permanente hasta la farmacovigilancia, como bien saben. Luego, en la fase 2, se evalúa seguridad, que se sigue evaluando, y eficacia. ¿Qué es la eficacia? Que la intervención funcione en estas condiciones ideales del ensayo clínico. Fase 3, se sigue evaluando seguridad y se evalúa la efectividad. Efectividad es que se parece más a las condiciones reales. Eficacia es condiciones ideales, efectividad es condiciones reales. Y abajo, hasta abajo, vienen más o menos promedios de personas y tiempo en años. Como pueden ver, si los sumamos, esto nos puede dar hasta más de 8 años. De hecho, si juntamos la investigación preclínica con la investigación clínica, el tiempo promedio para que llegue una molécula nueva al mercado pueden ser 10 años, tranquilamente. Ahora, después de que pasa la fase 3, la agencia reguladora correspondiente, en nuestros medios COFEPRIS, puede ser la FDA, puede ser la EMA en Europa, autoriza que se comercialice y entonces no para la investigación, porque en la fase 4, llamada así fase 4, lo pongo entre comillas, hay una farmacovigilancia para poder estar seguros, seguras, de que no hay ningún efecto por el cual se tenga que retirar del mercado esa molécula. Y se pueden hacer investigaciones en esa fase. Me voy a ir adelantando con algunas cuestiones. Lo que ha permitido que se haga cierta investigación en este momento con algunos fármacos es que los fármacos que se están utilizando en los ensayos clínicos ya pasaron todo esto. Ya están en fase 4. La hidroxicloroquina, la cloroquina, la citromicina, el rendesivir, el tocilizumar, el que quieran, ya pasó por las 3 fases y estando indicados para otra cosa, se está buscando saber si son tóxicos o no a la dosis que se pueda necesitar en COVID-19, eficaces o no y efectivos o no. Esto lo voy a retomar también más adelante. ¿Qué cosa es fundamental en el ensayo clínico, en esa fase 1, 2 y 3? Pues las técnicas estadísticas. Esa muestra que se tuvo con ese grupo de participantes, se tiene un grupo para la intervención, otro grupo que no se usa intervención, que se usa un placebo y esto tiene muchísimas cosas que discutir, solamente lo voy a mencionar. Y en el tiempo, lo ideal es que a ser posible los grupos se crucen. Que el grupo que estaba recibiendo la molécula de intervención reciba el placebo y que el grupo que está recibiendo el placebo más adelante reciba la molécula de intervención. Todo esto es teórico y luego ya en la realidad vemos que no es posible aplicarlo todo, tal como está en los métodos estadísticos y en los métodos científicos que plantean los diseños epidemiológicos de investigación. Esto también lo voy a retomar más adelante. Si quisiéramos hablar de qué tanta investigación se ha hecho con COVID-19, pues ustedes pueden entrar tranquilamente a PubMed, la base de datos de la National Library of Medicine. Y yo entré esta mañana, traigo algunos datos que están actualizados al día de hoy y resulta que al día de hoy se han publicado 33,728 artículos que hablan de COVID-19. Lo que significa, en 2019 se alcanzaron a publicar 15 artículos que en lo que llevamos del año, en 202 días, se han publicado alrededor de 167 artículos por día. O sea, no nos dan las 24 horas del día para poder leer todo lo que se va publicando diariamente. Es muchísima la información, no todos son ensayos clínicos, evidentemente. Hay estudios observacionales, longitudinales, transversales, encuestas, reflexiones, revisiones, hay todo tipo de artículos, pero hay que tener en cuenta que la cantidad es muchísima y de alguna manera le tiene uno que entrar a esto, porque si no, no puede estar más o menos actualizado. Si queremos hablar específicamente de investigación, estamos en el término de la investigación para poder llegar a la práctica, ¿dónde se registran las investigaciones? Pues por una cosa que salió precisamente por una declaración ética, la famosa declaración de Helsinki, se busca que todos los ensayos clínicos estén registrados en alguna base. ClinicalTrials.gov, la base de datos de los Estados Unidos, si metemos los datos de México, tenemos algunas cosas que les voy a comentar, y lo que se busca es que no existan bases regionales, sino que todos podamos tener acceso a una base mundial, que es esta que les estoy presentando aquí, que depende directamente de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si ustedes entran a International Clinical Trial Registry Platform y se pueden bajar el documento, ahí están los formatos, para que vean ustedes cuántas investigaciones hay de lo que ustedes quieran. Directamente por la necesidad que se ha tenido en los últimos tiempos, en los últimos meses, derivado de la pandemia, pues ustedes ven que ahí directamente ya está el archivo para bajar sobre COVID-19. ¿Qué dicen estas bases de datos de nuestro país? Pues en la base de datos de la OMS hay registrados 4,432 ensayos clínicos al 16 de julio, porque va haciendo cortes. Hay 38 que están registrados en nuestro país, lo que representa el 0.85%. Y el Clinical Trials, como nos queda más cerca de nuestro país, hay 2,713 al 21 de julio. Esto tiene cortes bastante más frecuente que lo que hace la OMS. Hay 46 ensayos clínicos. En algún momento dado la diferencia entre Clinical Trials y la OMS, se va a tener que emparejar porque todo se reporta a la OMS. Y estos representan el 1.69% de los ensayos clínicos. ¿Para qué sirve saber todo esto de la investigación y del ensayo clínico? Pues porque a este señor se le ocurrió en 1991, Gordon Guyard, hablar de la Evidence-Based Medicine. A lo mejor no es para que todo profesional haga investigación, pero tiene que entenderlo para en el momento que se le diga si una determinada intervención tiene evidencia o no la tiene, pues saber de qué está hablando. Entender qué es lo que están diciéndole a uno para saber si uno va a poder aplicar o no aquello que le están diciendo que tiene o que no tiene la evidencia. Y el gurú de la medicina basada en la evidencia sin duda fue David Sackett. En este artículo del lado izquierdo del British Medical Journal de 1996 da una definición que es casi la canónica, la traducción es mía, está entrecomillada, y él dice que la medicina basada en la evidencia es el uso concienzudo, explícito y juicioso de la mejor evidencia actual para tomar decisiones sobre la atención de pacientes individuales. Una cosa es lo que dijo el ensayo clínico de los cientos o miles de individuos y otra cosa es el paciente que yo tengo enfrente. El paciente que yo tengo enfrente no lo puedo hacer lo que a mí se me ocurra. Tengo que tomar en cuenta aquello que dijo el ensayo clínico y muchos otros estudios para saber si hay evidencia o no. Continúa la afirmación de Sackett. La práctica de la medicina basada en la evidencia significa integrar la experiencia clínica individual, el famoso ojo clínico, con la mejor evidencia clínica externa disponible de la investigación sistemática. A lo mejor, ¿qué experiencia tenía todo clínico en febrero de este año sobre COVID-19? Ninguna. Porque la pandemia acababa de empezar en diciembre en Wuhan y a nosotros nos llegó el 28 de febrero el primer caso. Entonces, en ese momento, nadie tenía nada de experiencia a menos que alguien se haya ido a hacer una estancia en enero en Wuhan, que lo desconozco, supongo que no, para poder tener experiencia individual. Nadie tenía experiencia individual, a lo mejor sí, con otro tipo de pacientes complicados por otras enfermedades respiratorias, pero no de la manera que lo estamos viendo en este momento. Y lo que estamos viendo del lado derecho pues son libros que se basan en muy buena medida de lo que dijo Sackett. Habrán escuchado, y aquí lo voy a hacer solamente de modo referencial, las escalas que hay para niveles de evidencia y grados de recomendación. Hay diferentes formas de cuantificar, de medir, desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo, la famosa evidencia, esta es la clasificación que hace el propio Sackett, esta es la clasificación que hacen NICE, las guías de Reino Unido, estas son las clasificaciones que hace del lado izquierdo la agencia escocesa, la SAEN, del lado derecho, la agencia canadiense, para poder dar, ¿qué? Pues las famosas guías de práctica clínica. El 3 de abril, si están por ahí suscritos al boletín del CNTEC, llegó el aviso por correo electrónico del lado izquierdo de la primera guía para el cuidado crítico de pacientes de adultos graves con coronavirus en las Américas, que le refería al documento que tenemos ahí del lado derecho. Esta guía para el cuidado crítico de pacientes adultos graves con coronavirus en las Américas fue la primera versión. Desde luego ya está modificado esto por lo que se lleva de los meses sucesivos de la pandemia porque todo esto es dinámico. Hay que saber que van apareciendo estudios nuevos y lo que en un momento se podría utilizar, en otro momento probablemente se tiene que dejar de utilizar y es lo que vamos a ver hacia el final. Si ustedes ven, pues aquí les estoy presentando el artículo en Medicina Crítica en donde se presentó la guía para COVID-19 del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Del lado derecho algunos algoritmos interinos para la atención de COVID-19 en el IMSS y podríamos hablar de todas las instituciones que ustedes quieran y de todos los colegios y podríamos irnos a otros países y presentar aquí decenas de guías de práctica clínica. Ante este escenario, ¿qué se puede hacer? Pues también tenemos, afortunadamente, algunos métodos para evaluar la calidad de las guías de práctica clínica. Uno de los más utilizados es el método AGREE de la Appraisal of Guide and Research and Evaluation que tiene 6 áreas y 23 criterios. Aquí están las áreas que se pueden evaluar. Aquí abajo tiene la dirección electrónica por si quieren buscar. Ahí vienen los manuales, viene la plataforma que puede uno bajar los documentos para poder, si yo tengo enfrente cuatro guías de práctica clínica y quiero ver cuál es la mejor, pues le paso el AGREE para ver cuál es la que está mejor elaborada. Esta es una de las plantillas, habla de estas categorías, aquí viene que la escala con la cual se evalúan es una escala cualitativa entre muy de acuerdo a muy de desacuerdo, finalmente se saca una puntuación para poder trasladar lo cualitativo a lo cuantitativo y esa puntuación nos va a dar un puntaje global en la evaluación de la guía de práctica clínica. La guía de práctica clínica que tenga una mejor puntuación, pues evidentemente está mejor construida que otra con una puntuación menor. Todo eso lo tenemos que tener en mente para la práctica clínica, para la consulta, para lo que pasa en el escenario hospitalario. La investigación clínica, como les decía, tiene un siglo, es de siglo XX para acá, no más. Pero la práctica clínica la tenemos desde tiempos inmemoriales, aquí tenemos del lado izquierdo a Hipócrates, con Igia, con Panacea, sus hijas, las que mencionan en el juramento, la vara de Esculapio, la serpiente, todos los símbolos antiguos de la medicina hipocrática del lado derecho, los primeros curadores, aquí les curando a Patroclo en una de las batallas épicas de la Ilíada, y luego la historia nos va diciendo que la palabra clínica significa lo que el médico hace al lado de la cama del paciente. Entonces, en práctica clínica hay una tradición de 2.500 años, que se dice rápido, pero que pasa bastante más lento. En esta tradición de práctica clínica, lo común hasta el siglo XIX fue la figura del médico, es un cuadro famosísimo que precisamente se llama así, The Doctor. Luego tenemos que llegan otros profesionales de la salud que empiezan a hacer investigación en el siglo XX, este es el cuadro famosísimo de Picasso, Ciencia y Caridad, la caridad de alguna manera está representada por la monja, que ahora en buena medida está representada por personal de enfermería, y tenemos el pase de visita hospitalario, un cuadro de finales del XIX, de un pintor español, en donde ya vemos la presencia del médico en jefe, de los estudiantes de enfermería, de una ala de hospital como eran a finales del siglo XIX. No está todavía la figura de los biombos, apenas estaba constituyendo la teoría microbiana de la enfermedad, y hay muchas cosas que decir, pero esto se va haciendo más complejo. También tenemos toda una regulación legal para hablar de práctica clínica, nadie se mete en su consultorio nada más porque estudió una determinada carrera, y nadie va al hospital nada más porque tiene sus estudios de posgrado. A nivel de leyes reglamentarias, otra vez emanado de la Constitución Política, tenemos la Ley General de Salud y un reglamento en materia de prestación de servicios de atención médica. Y derivado de la Ley Federal de Metrología y Normalización, tenemos la norma famosísima del estudiante clínico. Todo esto lo tenemos que cumplir para poder intervenir un determinado paciente, lo sepamos o no, lo conozcamos o no. El marco legal está ahí, hay que conocerlo y aunque no se conozca, hay que respetarlo y hay que seguirlo. Como ya sabemos, las llamadas medidas farmacológicas o farmacéuticas, como la vacuna o los medicamentos, que es lo que se puede mostrar en las imágenes del lado izquierdo, no las tenemos para COVID-19. No las hay porque es una enfermedad zoonótica emergente. Entonces, ¿qué es lo que podemos tener? Medidas que ha utilizado la epidemiología desde hace siglos. La cuarentena, el aislamiento, el distanciamiento físico. Restringir actividad de movimiento a personas que pudieran haber estado expuestas al virus, separar a las personas que están sanas y cuando estemos en contacto real o potencial con otras personas, mantener una distancia física que evite que el mecanismo de transmisión más eficiente que tenemos, que son las gotas respiratorias, pues no lleguen hasta la otra persona. El escenario es bastante desolador cuando se piensa en las complicaciones que causa esto. Sabemos que hay derivado también del conocimiento previo con otros virus respiratorios, algunas medidas como el estornudo de etiqueta, lavado de manos frecuentes y este resguardo físico de los pacientes. ¿Cuál es la realidad de esta práctica sabiendo que hay investigación ante esta pandemia de COVID-19? Porque la pandemia de SARS y de MERS tuvieron otro tipo de características, porque la pandemia de ébola en África tuvo otras características, hay que hablar siempre de una determinada pandemia para saber sobre qué estamos hablando. Entonces, sobre la pandemia de COVID-19, ¿qué ocurre con la actividad clínica? Pues recuerden, por favor, el esquema que les presenté hace rato para ver que aquí lo vamos a tener cruzado. Dijimos que la práctica clínica era la unión de una intención beneficente del deseo de causar un bien al cuerpo del paciente aplicándole un procedimiento previamente validado por la investigación. Por otro lado, la investigación consistía en que la intención al intervenir ese otro cuerpo era de aumentar el conocimiento, no era de directamente beneficiarle, y además de aumentar el conocimiento, lo estamos haciendo porque ese proceso o ese procedimiento que estamos aplicando no ha sido validado previamente. Esto fue el esquema que presenté al principio y que teóricamente queda muy bien para muchas cosas, pero estamos en una condición que tiene seis meses de vida en el planeta, que no había ocurrido antes. Entonces, ¿qué tenemos de investigación? Casi nada, muy poco, los seis meses que les presenté a través de PubMed y de ensayos clínicos en el mundo. Hay una condición que ya se sabía que podía hacerse con esta distinción entre práctica e investigación, que es lo que se llamó y de esto de lo que voy a hablar en la media hora que me resta y que se conoce como tratamiento experimental o uso compasivo de medicamento. Es, en el término, parece una contradicción en sí misma porque si es tratamiento no debería ser experimental y si es experimental no es tratamiento, pero es que resulta de la combinación de la práctica de la investigación y se llama uso compasivo de medicamento porque la justificación que se ha buscado, ética por un lado y legal por otro, voy a citar un artículo de la Ley General de Salud, es precisamente el evitar, por lo menos tener la intención de que alguien muera. Luego a lo mejor muere, pero la intención no era esa. Entonces, hay una intención beneficente por parte del médico clínico que está aplicando esa intervención, pero de un procedimiento que no está previamente validado. Todo lo que ha ocurrido en estos meses de pandemia en el mundo ha sido esto. Todos los profesionales de la salud en el mundo han intentado salvar la vida de los pacientes aplicándoles procedimientos que no han tenido validación. No han tenido validación porque no ha habido tiempo, no hemos tenido tiempo como humanidad de hacer ensayos clínicos para tener evidencia y poder decir esto sirve y esto no sirve. Entonces, se ha tenido que juntar de esta manera. Esto ya existía desde antes, pero ahora se ha hecho a destajo y el problema es precisamente eso, que se ha hecho a destajo. Este es un documento que elaboró el CNTEC para empezar a hacer algunos cuestionamientos respecto de algunas cuestiones que ya tenemos como recomendación en nuestro país. Es una cédula de instrumentos jurídicos aplicables a la práctica de la telesalud en México. ¿Tenemos algún tipo de ensayo clínico aleatorizado para determinar eficacia de telemedicina? No. Pero lo hemos tenido que hacer, no nos ha quedado más remedio. Esto, que seguramente conocerán, es el SMS que ha dispuesto el gobierno de la Ciudad de México, 5151.5, se envía COVID-19 y un chatbot hace un tamizaje por este método de telemedicina. Hay un centro en donde dependiendo de la condición que se esté reportando a través del tamizaje electrónico, ya puede haber una llamada de un médico, pero el primer contacto no es directamente con un profesional de la salud, es con un programa electrónico. Esto es uno de los muchos ejemplos del uso de la telemedicina. ¿Tenemos evidencia de que esto se puede hacer y que va a salir bien? No, no la tenemos y no la teníamos, pero recuerden, no lo mencioné yo y voy a traer conceptos de la primera parte de la parte de investigación. Una cosa es el grado de evidencia y otra cosa es el grado de recomendación. No hay ningún nivel de evidencia para esto, pero hay un altísimo grado de recomendación. Desde enero hay artículos que dicen que desde la pandemia en los inicios en Wuhan, personal de salud es personal de riesgo por el nivel de exposición que tiene a los aerosoles y al contacto con pacientes realmente infectados o potencialmente infectados. Entonces, no había evidencia para utilizar esto, pero el nivel de recomendación es altísimo para el cuidado de los profesionales de la salud, que son los que están cuidando la salud de toda la población. Entonces, tiene un sentido el utilizar este tipo de aplicaciones electrónicas, no solamente por el gobierno de la Ciudad de México, que además tiene instaurada esta página web en donde exactamente el mismo chatbot que se puede hacer desde el teléfono se puede hacer desde una página web. La única diferencia es que la página web pide un número de teléfono para comunicarse en caso de que encuentre alguna cosa muy fuera de lo común. Tenemos también, para la gente que vive fuera de la Ciudad de México, probablemente lo habrán visto recientemente, una aplicación de gobierno federal, COVID-19 MX, en donde viene también un tamizaje y viene una forma de ubicar el hospital más cercano y saber si ese hospital más cercano tiene capacidad de atención o no. Mientras están viendo el CRUM y le están llevando al 800 y están haciendo todo lo demás, se puede tener el acceso con la aplicación a tener información y pues cada quien de la manera más responsable posible hacer uso de este tipo de instrumentos. Otra vez, ¿hay algún tipo de nivel de evidencia? No. El grado de recomendación sigue siendo altísimo. La aplicación de la Ciudad de México que no la puse aquí pero probablemente también la conocerán, también da información respecto de las unidades hospitalarias y la capacidad que tienen para recibir o no algún paciente. Ahora, ¿cuál ha sido la forma de proceder de los médicos clínicos ante todo esto? Pues ha sido bastante intuitiva. ¿Qué han hecho? Han dicho, bueno, pues si ya conocemos otros virus, si ya conocemos otras condiciones, vamos a ver en qué se parece para ver qué cosa podemos trasladar de otra infección, de otra situación inflamatoria parecida a esto que está ocurriendo con COVID-19. Entonces, si es un virus, pues vamos a ver cuáles virus se parecen y de qué manera hemos frenado esos virus para poder darle o un antiviral o algún medicamento que pueda evitar la penetración del virus o que puede evitar la replicación del virus, que pueda hacer algo en contra del virus para poder evitar que el paciente se infecte. Una vez que ya se infectó, pues ya se sabe, se va conociendo que la respuesta inflamatoria es enorme por la tormenta de citoquinas. Bueno, ¿qué otras cosas tenemos si ya tenemos al paciente con una infección con la posibilidad de tratarle para bloquear esa tormenta de citoquinas o para que si ya se ha iniciado no sea tan agresiva? Y esto un poquito, ahorita voy a hacer referencia a otro cuadro, viene en este resumen, aquí vienen las referencias para quien quiera tomar cuenta de ellas, también mande la presentación por correo electrónico por si después la solicitan o la pueden colgar en algún sitio, es un artículo de una revisión de mayo de este año, de hace un par de meses. Ahorita voy a presentar una revisión del llama, por eso esta me la voy a saltar. Esta es la revisión del llama. Con este razonamiento, ¿qué es lo que se ha pensado? O sea, aquí tenemos en la parte superior lo que corresponde al interior del alvéolo, en buena medida el exterior del cuerpo humano porque por ahí llegan los virus respiratorios, tenemos por ahí un macrófago que lo tenemos a nivel alveolar, tenemos aquí la célula hospedera, tenemos los receptores de esta célula hospedera, el AC2 y tenemos las partículas virales que están llegando. Ya vemos aquí la proteína S, la de espícula o espiga, la que le da la famosa forma en la microscopía electrónica de coronavirus y ¿qué es lo que se ha buscado? Ah, pues hay que intentar en este primer momento, en esta fase inicial, prevenir que entre al virus, ya sea bloqueando la relación con el receptor o ya sea, si se puede unir con el receptor, bloqueando el ingreso. ¿Cuáles son los medicamentos que se han utilizado en este sentido? El Arvidol que tiene como objetivo la ACE2, entonces de esta manera bloquea el sitio de entrada del virus y teóricamente podría servir. Luego, pueden prevenir, podrían prevenir, estamos ahorita a nivel teórico, te voy a hacer esta enorme aclaración, otros fármacos que lo que evitan es la fusión de la membrana del virus para su ingreso por medio de endocitosis, que es el mecanismo de acción de la cloroquina y la hidroxicloroquina. Si ya ingresó el virus y ya no había posibilidad de utilizar cloroquina y el virus ya se denudó, ya se le quitó la cubierta para poder liberar el ácido nucleico que es tipo RNA, el RNA toma, secuestra los ribosomas de la célula hospedera, la célula hospedera empieza a producir las proteínas, los polipeptidos que son del virus y de esa manera esos polipeptidos son ensamblados para poder producir partículas virales nuevas. ¿Qué se puede hacer ahí? Teóricamente, todo esto estamos a nivel teórico, la manera de proceder de la gente cuando está enfrente de un paciente y tiene medicamentos ya libres en el mercado. Bueno, pues se ha pensado el opinavir, el darunavir para inhibir una proteasa y de esa manera evitar el ensamblado de estos polipeptidos para que no puedan formar la partícula viral. Se ha pensado también como engloban la partícula viral y engloban el ácido nucleico del virus, se ha pensado en inhibidores de la replicación del virus como la ribavirina, el retesivir y el papiravir tienen, como es un virus de RNA, se han buscado los antivirales para otros virus de RNA pues para ver si alguno funciona y con este intento evitar que el virus lo pueda replicar la célula hospedadora, la célula hospedera y que lo pueda liberar. Además, tenemos por acá de un modo temprano pensando que son los macrófagos alveolares la presencia de estos inhibidores del receptor de interleucina 6, el tocilizumab y el sarilumab para poder pensar que el bloqueo de estas proteínas bloquearía la interleucina, bloquearía la cascada de citocinas y bloquearía la reacción inflamatoria que se ve tan dramática en los pacientes. Vean, piensen que todo este cuadro es pura, mera y netamente teórico. Todo esto está basado pensando en fármacos que se investigaron para otros virus con otras enfermedades en otros pacientes. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues preguntarnos si todos estos fármacos sirven o no en un paciente que tenga COVID-19 y la única manera de determinarlo es con un ensayo clínico. El ensayo clínico es prospectivo, aleatorizado, doble ciego, como mínimo. Entonces, si alguien usa estos medicamentos y no tiene evidencia, no se le puede decir que es un tratamiento. no es un tratamiento, ninguno de estos es tratamiento. Ahorita vamos a ver qué documentos en nuestro país dicen que no los podemos considerar tratamiento en este momento, ninguno de estos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los profesionales de la salud? Pues que se apela a ese llamado uso compasivo y el razonamiento clínico diciendo, bueno, como esto sirvió en otro tipo de paciente, vamos a ver si sirve. La cuestión está en que llevamos medio año de pandemia y algo tendríamos que saber para ver qué sirve y qué no sirve. Entonces, si vamos sistematizando, hay grupos de fármacos. Grupos de fármacos que lo que buscan es impedir la entrada de los virus a las células. Vean que todas las posibilidades que vamos a presentar en este cuadro y en dos más adelante están en fase perclínica o en ensayo clínico. Es decir, ninguno de estos fármacos podemos decir que sea tratamiento. Están todos en investigación, ensayo clínico es investigación. Hay otro grupo de fármacos que lo que buscan es bloquear la replicación del virus. ¿Cuántos pacientes en nuestro país han tenido uso de Remdesivir en ensayo clínico? 10. No hay un número como para poder decir que es un tratamiento, ni hay evidencia y hay que ver los datos de otros países para que están también en ensayos clínicos para ver si sirve o no sirve. Y vamos a ver que no tenemos todavía suficiente evidencia. Y hay un tercer grupo que están pensados en reducir la hiperversión del sistema inmune y la dificultad respiratoria que viene como consecuencia de esta inflamación exagerada por la tormenta de las citocinas. Vean que todos los que estamos mostrando las imágenes están en este momento a nivel global, a nivel mundial, en ensayo clínico, en estudio. Este es otro esquema teórico totalmente. Es una traducción al español que apareció en la versión española de Scientific American, se llama Investigación y Ciencia. Es una revista de divulgación científica que se basa en un artículo que publicó Nature hace un par de semanas a propósito de cuáles son los blancos posibles para desarrollar vacunas. Como dijimos hace rato y saben todos los y las presentes, no hay una vacuna para prevenir específicamente COVID-19. Entonces, ¿cuáles son los postulados teóricos para el desarrollo de vacunas? Pues que se hagan con virus, que se hagan con vectores víricos, que se hagan con ácidos nucleicos, que pueden ser tipo RNA o tipo DNA, que se hagan con proteínas o que se hagan con alguna otra cosa que puede ser una combinación de las previas o que puede ser el uso de nanopartículas y una serie de cuestiones teóricas que sería interesante también analizar por dónde van todas las investigaciones. No hay todavía una vacuna. ¿Qué hay a nivel del mundo? Es una página web que no sé si la conocen, Statista, va dando información estadística a nivel mundial. Estos son datos hasta el 20 de julio de la Organización Mundial de la Salud a través de The Guardian en donde nos hablan de cuánto hay de investigación en torno a las vacunas. Están 140 fórmulas distintas en pruebas preclínicas, en esa fase que puse yo en color verde, es decir, todavía no han llegado a seres humanos, 19 en fase 1, 11 en fase 2 y 3 en fase 3. Una vacuna nueva es como un fármaco nuevo, lo que puede tardar en tiempo, pues pueden ser 10 años o más para poder tener disponible una vacuna. Es cierto que se ha aportado muchísimo el periodo normal de generación de una vacuna, precisamente, no solamente por la cuestión de la pandemia. Con SARS, con MERS, con Ebola no pasó esto. Desde mi punto de vista, que no creo que sea muy políticamente correcto decirlo, pero hay que decirlo, creo que el enorme empuje que han tenido las vacunas y los fármacos en contra de COVID-19 es porque esta pandemia le tocó a los ricos. No había llegado ni SARS, ni MERS, ni Ébola a Europa y ahora sí les llegó. Entonces, los países que económicamente y Estados Unidos también, evidentemente, los países que económicamente impulsan la industria farmacéutica tienen intereses no porque afecte a Latinoamérica, Asia o África esta condición, sino porque las afectó a ellos. Entonces, hay dinero de por medio mucho, muchos intereses políticos para desarrollar una vacuna y eso ayuda a la investigación. Ayuda muchísimo. No es una cosa que se suele decir, pero en el mundo de la investigación está clarísimo. Tan claro que hay proyectos de vacuna contra SARS y MERS que quedaron congelados hace 10 años y ahora se están acordando ¡Oh! vamos a ver qué ocurrió! Entonces, por eso, como ya hay cierta investigación, pues hay antecedentes de los cuales pudieron echar mano. Me regreso a la imagen, 3 en fase 3 y 11 en fase 2. Entonces, hay 14 proyectos que son los más avanzados para poder eventualmente ser aprobados. El día de hoy, en la conferencia matutina del presidente del gobierno de México, hay un espacio que es el Pulso de la Salud, como bien conocerán los y las presentes, el canciller Marcelo Ebrard habló acerca de la colaboración que tiene nuestro país en materia de vacunas porque es de interés de salubridad, en el sentido de salud y es interés político. Casi todo el mundo recuerda a Rudolf Virchow como el padre de la patología y a casi a todo el mundo se le olvida que Virchow dijo que la política era medicina a gran escala, a escala poblacional. Si lo ponemos al revés, esta frase de Virchow, también podríamos decir que la medicina es política en escala pequeña. Entonces, esto tiene muchas aristas interesantes. Estos son los proyectos en donde México ha participado, el CEPI, Gavi, COVAX, que es el que tiene la OMS, buscando una vacuna. En la mañana el canciller Ebrard mencionó que hay dentro de lo que se está buscando la posibilidad de hacer una compra anticipada con los proyectos que tengan un mayor avance en cuanto a seguridad y eficacia. Este famoso estudio en Lancet de Moderna y de otros que no son tan visibles y en este momento México le está dando seguimiento a través del canciller Ebrard y con todo la Secretaría de Salud por detrás para la opinión técnica a nueve de estas catorce iniciativas en fase dos y fase tres. Vamos a ver cuándo ocurre más adelante porque no tenemos vacuna que es lo ideal. Voy a hacer un comentario este es el lado optimista de la vacuna de la investigación rumbo a la práctica clínica y voy a hacer ese fue el comentario optimista ahora voy a hacer el comentario pesimista. Personalmente no creo que tuviéramos que pensar solo en la llegada de la vacuna no hay que perder de vista todo lo que he mencionado a propósito de los fármacos los que ya existen o pensar en otros ¿por qué? Pues porque para una pandemia que azotó el mundo a principios de los ochentas que ahora casi nadie se acuerda que se le denominó pandemia y sigue siendo una pandemia la que ocasionó el virus de inmunodeficiencia humana pues para VIH no tenemos vacuna pero tenemos ahora tratamientos que son eficaces y seguros entonces hay que pensar en todos los escenarios posibles para no echarle pues todos los kilos al asador en una sola iniciativa sabiendo todo esto como se nos ha contado el gobierno de México empezó a trabajar la Secretaría de Salud y todas las instancias desde enero de modo tal que el 14 de febrero a mediados de febrero dos semanas antes del primer caso diagnosticado en nuestro país por prueba por PCR se tenía ya un lineamiento para la atención de pacientes por COVID-19 y venían una serie de flujogramas aquí viene el anexo 4 el flujograma en el segundo y el tercer nivel de atención que obviamente esto ya quedó un poco viejo digámoslo así para el 25 de mayo el gobierno de México a través de la Secretaría de Salud publica este documento que lleva este título uso de medicamentos de eficacia no demostrada en pacientes con COVID-19 es decir todos los medicamentos que hay no tienen eficacia demostrada ¿qué había que hacer 25 de mayo y después de este documento solamente tenemos otro para poder ir cerrando y pasar pues a las a la discusión a las preguntas y a los comentarios ¿qué dice este documento? estos son extractos cita textual no se dispone en este momento de alguna intervención que cuente con evidencia suficiente de eficacia y seguridad para tratar COVID-19 no nos hemos movido mucho de ahí y vamos a ver en el documento más reciente entendiendo que actualmente no hay más tratamiento para las expresiones clínicas graves y críticas de COVID-19 que el soporte respiratorio y hemodinámico es decir no quiere decir que no se le va a hacer nada a los pacientes como saben muy bien ustedes pues el soporte respiratorio y el soporte hemodinámico se le tiene que quedar a todas y a todos lo que se está buscando es algo que pueda ayudar a evitar que lleguen a ese estado crítico o que estando en ese estado crítico no se compliquen aún más que es lo que no se ha encontrado todavía sigo con la lectura de la cita y la necesidad de encontrar y utilizar tratamientos específicos antivirales o antiinflamatorios la prescripción de tratamientos cuyo uso no está sustentado en evidencia científica suficiente en cuanto a seguridad y eficacia debe llevarse a cabo con la mayor responsabilidad y siguiendo las siguientes recomendaciones aquí tengo solamente dos pero vienen más en este documento porque el siguiente que voy a citar pero precisiones más exactas número uno de preferencia hacerlo bajo un ensayo clínico controlado registrado y aprobado por comités de ética de investigación en la institución en donde se trata al paciente de acuerdo a la normatividad vigente la normatividad vigente dice con las leyes que ya les mencioné en la ley general de salud se habla del reglamento de la ley general sobre materia de investigación y ahí se exige que haya un comité de investigación un comité de bioseguridad un comité de ética de investigación y estos comités tendrían que existir en todas las unidades hospitalarias en donde se haga investigación clínica todas las unidades hospitalarias que tienen residentes si hacen investigación para las tesis de los residentes tendrían que tener estos tres comités luego habrá que ver si existen y si existen habrá que ver cómo funcionan es todo un reto que esto que está en la letra funcione segundo punto es por esto que en caso de no existir acceso a algún ensayo clínico aprobado que puede ser la realidad de muchas unidades hospitalarias sobre todo del segundo nivel de atención dice en el punto que copié deberá tomar como fundamento los lineamientos en la materia ¿cuáles son los lineamientos en la materia? pues en muy buena medida lo que tiene que ver con el uso compasivo que es un puro artículo lo voy a mencionar más adelante aquí traigo como ejemplo los algoritmos interinos para la presión de COVID-19 del IMSS voy a extraer solamente uno para ver un solo ejemplo en esta figura se identifican los casos según gravedad y opciones terapéuticas en la etapa 1 etapa 2 y etapa 3 el tipo de abordaje los síntomas clínicos los signos clínicos y las terapias potenciales que dice que están en investigación no hay ninguna terapia en este momento lo voy a poner grande ¿y qué dice que se tiene que hacer? pues lo voy a poner grande atención integral el soporte ventilatorio y hemodinámico investigar sobre infección es decir que no se haya tenido una infección osocomial y evaluar opciones de tratamiento según protocolos de investigación lo que tendría que estar en este momento preocupado todo personal de salud es por registrar protocolos de investigación para poder intervenir más ampliamente en la población no meterles cualquier molécula que se les atraviese suponiendo que eso es tratamiento porque no es tratamiento el documento más reciente que tenemos son estas recomendaciones para el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2 agente causal de COVID-19 la versión del 6 de julio de este año que la semana pasada se presentaron en la conferencia de expertina las presentó el doctor en la sesión que da el doctor López-Gatell está bien copiado tal cual dice este lineamiento lo que está en rojo está en rojo y lo que no copié porque no iba a contarles todo el documento solamente algunos puntos que son prácticamente todos los del documento van a haber unos paréntesis con unos puntos suspensivos eso quiere decir que eliminé algo de texto ahí entonces tras hacer una revisión de qué es lo que hay en este momento de la evidencia de la investigación este es el documento que todo mundo debería tener en sus manos para poder ver qué puede utilizar por todo lo antes mencionado hacemos un llamado para que el uso de tratamientos farmacológicos contra COVID-19 cuyo uso no está sustentado en evidencia científica suficiente en cuanto a seguridad y eficacia que es lo que dijimos que busca el ensayo clínico se lleven a cabo con la mayor responsabilidad posible y siguiendo las siguientes recomendaciones número uno que dicen rojo no existe ningún tratamiento profiláctico o preventivo contra COVID-19 no lo hay no lo tenemos todavía yo les invitaría a ser posible no usen la palabra tratamiento no hay un tratamiento esto ha sido de una confusión tal que yo he hablado con muchísimos profesionales de la salud que dicen es que ahorita cualquier cosa es tratamiento no es justo lo contrario no hay un tratamiento y cualquier cosa es un riesgo porque no estamos seguros si tiene eficacia y seguridad para metérselo a un paciente con COVID-19 punto número dos no se los pacientes ambulatorios no se recomienda prescribir tratamiento alguno salvo paracetamol para los síntomas nada de probar que si la ivermectina le puede funcionar que si la hidroxicloroquina que si se las doy juntas que falta evidencia no 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 es que falta evidencia es que no hay evidencia y con la evidencia que tenemos no debería de utilizarse este tipo de fármacos en estas fases iniciales en las fases iniciales puede ser que se autolimite el cuadro y que se quede ahí solamente dice el lineamiento y dice basado en la evidencia que es todo lo que hablamos de investigación que no debería darse más que paracetamol siguientes puntos deben interrogarse los antecedentes patológicos del uso crónico de fármacos de los pacientes y acentuarse en la importancia de dar continuidad a sus tratamientos de manera segura irregular para mantener el control adecuado de padecimientos crónicos como obesidad y pertención arterial ¿qué cosa nos debe de interesar con los crónicos? que tengan en control su condición crónica entonces hay que tener esto es una cosa complicadísima me van a decir ustedes desde luego que sí yo no estoy diciendo que sea una cosa sencilla pero antes que estar buscando que gasten el dineral en ver cuánto pueden conseguir de teosilizumab o de cualquier otra cosa hay que ver que tengan en control las condiciones crónicas que son sus comorbilidades previas el punto 4 dice en los pacientes ambulatorios se debe informar y orientar al paciente en el reconocimiento de los datos y síntomas de alarma y sobre qué hacer y dónde acudir en caso de que la persona lo presente supongo que sabrán esto es una cosa que tenemos que repetir de modo constante sobre todo para que la gente que no es profesional de la salud se entere en el kit que envía el gobierno de la Ciudad de México para dar ayuda a los pacientes que por medio del chatbot tuvieron datos compatibles con COVID-19 tienen ya la distribución de oxímetros de pulso ¿por qué esto es fundamental? pues porque como saben muy bien muchas veces cuando empiezan a disminuir los niveles de saturación de los pacientes no hay una sintomatología clara no hay una sintomatología franca el hecho de tener ya la instaurada la dificultad respiratoria tiros intercostales en el caso de adolescentes menores personas delgadas de tener franca dificultad respiratoria estamos llegando ya muy tarde entonces lo ideal sería que tuviesen esta manera de monitorearse en casa para que con estos datos de alarma ya no serían síntomas de alarma serían signos de alarma como niveles bajos de saturación pues se tuviera la posibilidad de acudir en el momento adecuado a recibir la atención hospitalaria el quinto punto dice actualmente no hay más tratamiento para las expresiones clínicas graves y críticas que el soporte respiratorio y hemodinámico no hay fármacos que sean tratamiento el análisis preliminar de un estudio con asignación aleatoria de evaluación de tratamiento es decir algo muy parecido a lo que es un ensayo clínico pues ha hablado de la dexametasona como bien conocen seguramente lo habrán tratado en otro momento en el foro y en quién está indicada la dexametasona pues como ya lo sabemos a dosis bajas en pacientes graves con supervisión del especialista en la unidad hospitalaria no está para nada indicado en pacientes ambulatorios y es una cosa que se tendría que seguir diciendo precisamente para que la gente no lo tome y no lo consuma como empezaron a tomar indiscriminadamente ivermectina hidroxicloroquina y tantas otras moléculas más que están por ahí en el mercado en personas con infección por SARS-CoV-2 el estado inflamatorio se acompaña de hipercoagulabilidad ¿de qué habla este punto? pues de que todos los pacientes hospitalizados ya con diagnóstico de COVID-19 requieren profilaxis antitrombótica todos cumplen los criterios de PADUA y con los criterios IMPROVE que se asocian a un beneficio ya establecido con el uso de la profilaxis entonces hay algo que sí está indicado pero para prevenir en la mayor medida de lo posible esta hipercoagulabilidad que acompaña la infección por SARS-CoV-2 es decir no es una cosa específica contra el virus no es una cosa específica contra la inflamación es precisamente para evitar esta hipercoagulabilidad eso sí hay datos y está indicado dice el lineamiento no se recomienda el uso de los siguientes medicamentos arvidol o celtamivir ivermectina acitromicina mitazoxanida factor de transferencia colchicina antioxidantes nanomoléculas de cítricos dióxido de cloro y tampoco se recomienda el uso de inmunoglobulina intravenosa ni de interferones así como está de rojo en el texto así viene en el lineamiento y dice el siguiente punto porque esto lo amplía no son solamente estos fármacos la utilización de otros fármacos deberá realizarse bajo un ensayo clínico controlado registrado y aprobado por comités de ética de investigación en la institución donde se trata el paciente de acuerdo con la normativa vigente ya les dije que tenemos en el marco legal la existencia de estos tres comités que en general pues participan solamente el de investigación el de ética de investigación algunos de los fármacos que se están utilizando en protocolos de investigación son remdesivir fapiravir lopinavir ritonavir cloroquina e hidroxicloroquina varicitinil comparado con remdesivir tocilizumab sarilumab anantira plasma convaleciente y heparines a diversas dosis en un webinar que tuvo la organización panamericana de la salud la semana pasada el viernes con los datos que tienen de la región de las Américas ellos francamente recomiendan no continuar los ensayos clínicos con cloroquina e hidroxicloroquina porque los datos que hay ya disponibles en la región de las Américas indican que no deberían de utilizarse es decir hay suficiente evidencia para contraindicar el uso de cloroquina e hidroxicloroquina el lineamiento lo van a dar a conocer probablemente en esta semana entré hoy a la página de la OPS para ver si ya lo tenían todavía no lo tienen pero si entran a la página de la OPS el webinar está colgado por ahí y si no les paso por ahí también la liga para que lo revisen también hay que ver en ese webinar el encargado de medicamentos de la OPS mostró los ensayos clínicos llevados a cabo en la región de las Américas y es una cosa muy interesante que algunas de estas moléculas tienen muchísimos ensayos y otros tienen muy pocos ¿qué es lo negativo de esto? pues que la mayoría de los sujetos de investigación se están yendo con un determinado fármaco como cloroquina e hidroxicloroquina en donde ya ni siquiera deberían de seguir y otros fármacos se están quedando casi sin sujetos de investigación y esto como queda claro con lo que mencionamos en la parte de investigación disminuye la robustez de la evidencia se va a tener que seguir haciendo más investigación por eso se tiene que entrar a las bases de datos para ver qué cosas se está investigando en otro lado qué tiene más investigación de la investigación qué cosa ya no se debería seguir investigando pues para continuar con algún protocolo potencial de investigación el siguiente punto dice sobre la dexametasona se recomienda pero bajo estricto seguimiento de control de infecciones y fármaco vigilancia recuerden que estamos hablando del paciente hospitalizado el paciente que ya tiene un monitoreo hospitalario y siempre de acuerdo a los estudios descritos en el estudio original dosis bajas el paciente complicado y no se debe prescribir en pacientes ambulatorios este es el punto completo el décimo punto dice que el uso de anticoagulantes se centra en la discusión sobre las dosis de parina se sabe como ya lo mencionamos en el punto previo que se tienen que utilizar los anticoagulantes y lo que no está claro a nivel de evidencia es cuánto se tiene que utilizar de parina en el riesgo trombótico puse los puntos suspensivos porque viene después de ahí la discusión de cuánto está recomendado hasta este momento hasta este alineamiento del 6 de julio la dosis de parina de enoxifarina de fracciones y de una serie de cuestiones que tienen que ver con edad kilo de peso y todas estas cuestiones clínicas que están en discusión el undécimo punto dice que en caso de no existir acceso a algún ensayo clínico aprobado que también puede ser la realidad de muchas unidades sobre todo de segundo nivel primer punto abstenerse de utilizar medicamentos en los cuales no existe evidencia alguna de su actividad en el tratamiento de COVID-19 y o que representen algún riesgo para la salud de integridad del paciente ¿por qué se hace tanto énfasis en esto? pues porque si estamos hablando de que los pacientes que se pueden complicar más y que pueden llegar al medio hospitalario son pacientes con comorbilidades que ya tienen su farmacoterapia previa a los que se les tiene que instaurar la terapia antitrombótica en donde se tiene que hacer la farmacovigilancia para ver las interacciones en donde se tienen que buscar los eventos adversos y sentinela para ver que no hay alguna complicación entonces ya tienen muchos fármacos en su cuerpo como para suponer que meterles cualquier otro fármaco es inocuo es que mucho de lo que nos falta saber no solamente en COVID-19 sino a muchos niveles son interacciones medicamentosas y en este momento no conocemos muchas interacciones de estos fármacos de los fármacos que ya se han venido utilizando para estos pacientes con condiciones crónicas en relación con los que se han estado probando contra COVID-19 seguimos con estos puntos y por aquí viene desarrollado todo este largo punto 11 y pide que en caso de que estemos utilizando alguno de estos fármacos se pida un formato de consentimiento informado donde diga lo siguiente número uno que esté clara la limitada evidencia del uso de estos medicamentos en su padecimiento por eso yo les recomiendo no usen la palabra tratamiento todas y todos profesionales de la salud incluidos mucho más público en general entendemos que el tratamiento me va a ayudar me va a servir y aquí no lo tenemos claro entonces tiene que quedarle claro al paciente que eso es el que se le va a poner es de buena voluntad pero que no sabemos si incluso pueda empeorar con esa intervención por interacción medicamentosa o por algo que no tengamos escrito en la literatura segundo punto los riesgos y efectos adversos que podrían ocasionar conocidos desde luego dicho documento de consentimiento debe ser independiente de consentimientos informados aplicados para protocolos de investigación específicos acuérdense que lo que nos pide el marco legal es el mínimo de formularios escritos de consentimiento informado no dice no le ponga más si se necesitan más se meten más lo importante no es solo el documento el documento tiene que respaldar la parte legal la parte importante la parte ética la parte de comunicación con el paciente para que entienda que no hay evidencia suficiente de eso que le van a meter en el cuerpo será imperativo un registro para evaluar la seguridad en el siguiente punto es obligatorio las acciones de fármaco vigilancia y el reporte de efectos adversos al nivel del unidad hospital y desde luego a la COFEPRIS en su caso y es una importancia antes de utilizar esto que se considere dentro de lo que está escrito en la literatura las posibles interacciones medicamentosas con otros fármacos que puede estar tomando previamente el paciente o con los que se le estén iniciando a nivel hospitalario ¿qué dice el documento en su último párrafo? conclusión al igual que todo tratamiento médico el tratamiento de COVID-19 debe basarse en evidencia científica de eficacia y seguridad apoyada por ensayos clínicos con metodología adecuada la invitación en este momento a nivel nacional y mundial es hacer ensayos clínicos para que haya más evidencia entre más pronto mejor sigo con lo que dice la conclusión la mayor parte de medicamentos que son empleados actualmente carecen de esta evidencia por lo que su utilización fuera de ensayos clínicos es altamente cuestionable por diversas razones científicas éticas y legales no lo dice aquí pero son las razones en caso de usos fuera de indicaciones basadas en evidencia debe haber procesos claros y documentados de consentimiento informado repito que la letra roja son del mismo alineamiento evaluación de interacciones farmacológicas evaluación proactiva es decir diseñar de qué manera se va a dar seguimiento a la evaluación no esperarnos a tener un efecto adverso vigilancia y reporte de efectos adversos ahora este énfasis sobre el consentimiento es para recordar que nuestra ley general de salud del título quinto lo dedica a investigación para la salud tiene un capítulo único tiene pocos artículos y el artículo 103 dice esto en el tratamiento de una persona enferma el médico podrá utilizar recursos terapéuticos o de diagnóstico bajo investigación cuando exista posibilidad fundada de salvar la vida restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del paciente siempre que cuente con el consentimiento informado por escrito de este de su representante legal si el paciente ya no está consciente hay que hablar evidentemente con el representante legal en su caso o del familiar más cercano en vínculo y sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos que determine la ley y otras disposiciones aplicables no hace referencia a este capítulo o este artículo u otro dentro del capítulo específicamente una situación de pandemia pero hay que tener en cuenta esto para poder decir que tenemos un sustento legal para pedir este consentimiento en este uso de medicamento que no está regulado y voy a cerrar con esto porque ya se me está yendo el tiempo son un par de láminas más este es un documento de 2016 de la Universidad Mundial de la Salud del lado izquierdo una guía de manejo ético para las cuestiones de brotes epidémicos de enfermedades infectocontagiosas que apenas hace un par de semanas la Regresión Panamericana de la Salud elaboró el documento del lado derecho el uso de emergencia de intervenciones no aprobadas y fuera del ámbito de investigación específicamente para la pandemia de COVID-19 en el 2016 evidentemente no había pandemia de COVID-19 era en muy buena medida la experiencia de la pandemia de 2009 de influenza de SARS y MERS 2002-2003 estaban en ese momento gestionándose todas las datos que había dado los enormes brotes que se tuvieron de ébola de 2014 y bueno ¿qué fue lo que se generó? solamente esta diapositiva para conocimiento de ustedes el marco que se conoce como MAURI el marco MAURI es el que recomienda en este momento la OPS para todos los países de la región de las Américas MAURI es una sigla del nombre que viene en inglés en el documento de la OMS de Monitor Emergency Use of Unregistered and Experimental Interventions en donde pide este documento de OPS siete condiciones para poder actuar bajo el marco MAURI primera condición no existe ningún tratamiento de eficacia comprobada vale para COVID-19 segunda condición no es posible iniciar ensayos clínicos inmediatamente probablemente porque el hospital es muy chiquito porque no tiene estos comités que mencioné yo de investigación de ética de investigación no hay tiempo de mandar los protocolos para que los revisen para que se reúne el comité qué sé yo hay muchísimas condiciones para esto pero esta es una condición para actuar bajo el marco MAURI tres se dispone de datos que proporcionan un apoyo preliminar de la eficacia y la seguridad de la intervención al menos de estudios de laboratorio o en animales y el uso de la intervención fuera de ensayos clínicos ha sido sugerido por un comité científico asesor debidamente calificado sobre la base de un análisis favorable en los riesgos y los beneficios es decir búsquese toda la evidencia que tiene para esa intervención que quiere hacer a ver qué es lo que dice esa evidencia si todavía está indicado como para un proyecto de investigación o no cuarto punto las autoridades competentes del país así como un comité de ética debidamente calificado han aprobado dicho uso qué autoridades competentes tenemos en el país desde luego la secretaría de salud y el lineamiento que les acabo de presentar y el comité de ética pues es donde empezamos a patinar lamentablemente la labor de los epidemiólogos hasta el año pasado había sido poco valorada y en estas situaciones se acuerda la gente que es muy importante que es crucial el trabajo del epidemiólogo y pues apenas ahorita se están acordando que los comités de ética son esenciales pues para poder actuar bajo el marco meuri tiene que haber un comité de ética debidamente calificado y el debidamente calificado en nuestro medio significa que tengo un registro ante la Comisión Nacional de Bioética que los que están en comités saben que no es precisamente sencillo yo soy vocal y presidente de algunos comités y es una cosa complicada en todo sentido quinto punto para el marco meuri se dispone de recursos adecuados para garantizar que los riesgos puedan minimizarse a nivel de la unidad de hospital el gestor de calidad el comité de farmacovigilancia todo lo que se tiene que tener en marcha ya para poder arrancar con esto sexto punto se obtiene el consentimiento informado del paciente aquí como no estamos bajo protocolo de investigación por eso hablamos de paciente y no de sujeto de investigación y séptimo y se supervisa el uso de emergencia de la intervención y los resultados se documentan y se comparten oportunamente con la comunidad médica y científica en general ¿qué quiere decir esto? si no tenemos montado un registro de un ensayo clínico que es aleatorizado y prospectivo hacia el futuro pues en algún momento hay que hacer cortes que se yo cada semana cada mes para ver cuáles son los resultados que estamos teniendo y poder saber si es recomendable no con evidencia porque eso no es evidencia sino con la experiencia que se está generando a lo mejor a lo mejor la experiencia nos dice continúe y si la experiencia resulta muy mala lo que podría recomendarnos es sabe que no continúe pero si no se evalúa de este modo retrospectivo pues no vamos a ver en qué momento continuar o no continuar esto es para cerrar son unas jacarandas preciosas que están en la UAM Xochimilco que como estamos aislados desde la jornada nacional de examen a distancia espero que nos hayan secado en mi querida institución de educación superior que es donde trabajo siempre termino dedicando todo lo que hago al amor de mi vida a mi hija porque todo el tiempo que le robo a ella lo comparto con gente maravillosa y con grandes enseñanzas que me dejan sus intervenciones sus preguntas sus comentarios para mejorar mi labor estos son mis correos electrónicos aunque vamos a dar el espacio para preguntas respuestas en la interacción si alguien se queda con alguna duda si no alcanza a preguntar si quiere pedirme alguno de estos estudios si quiere pedirme la presentación se la pueden pedir a la plataforma como les digo ya la mandé el powerpoint es un verdadero lío porque como ven son muchas imágenes y son casi 27 megabytes entonces tarda un siglo en que pueda cargar cualquier correo electrónico esto pero se puede mandar entonces les puedo mandar a la presentación el documento lo que ustedes quieran así que pues muchísimas gracias por su atención y pues continuamos yo quedo aquí a su disposición muchas gracias doctor Álvarez sin duda una excelente presentación les recordamos a nuestros participantes que es una sesión a micrófono abierto por lo que si gustan decir un comentario al doctor o hacerle alguna pregunta pueden alzar la mano desde sus plataformas vamos a comenzar con las preguntas que hicieron en el chat doctor los asistentes nos pregunta nos pregunta Carmen Velázquez el estudio que se encuentra en fase 3 en qué tiempo aproximado tardaría en concluir una cosa complicada con los tiempos en los ensayos clínicos no es solamente el suponer que tarda en hacerse el ensayo en sí qué es lo complicado para que se pueda hacer reunir el número suficiente de pacientes esta es la cosa complicada con los ensayos clínicos porque a nivel hospitalario el tipo de paciente que llega es cualquier tipo de paciente en un ensayo clínico están muy seleccionados eso no lo alcancé a mencionar pero qué bueno que surge la pregunta para poder aclararlo en fase 1 quién se busca sujetos jóvenes muy jóvenes sin ninguna patología demostrada sujetos absolutamente sanos ¿por qué los requerimos así? pues porque necesitamos saber si cualquier variación en algún parámetro biológico es atribuible al fármaco que estamos probando y no a una condición preexistente en la fase 2 se amplía pero todavía a una condición muy parecida a los sujetos de fase 1 a lo mejor si en la fase 1 tenía solamente sujetos de 18 a 22 años es relativamente común que por ejemplo estudiantes universitarios participen en este tipo de ensayos porque tienen educación para entender las indicaciones porque son jóvenes porque hay estímulos económicos en fase 1 para poder participar en la fase 2 pues a lo mejor llegamos a un rango de 30 años pero como sabemos en la realidad el problema que tenemos en nuestro país y que tenemos con COVID-19 en el mundo es que los que se nos complican más y los que se mueren dentro de los pacientes complicados son adultos mayores entonces reunir personas de más de 30 años supongo que recordarán la vacuna que está en fase 3 que salió en Lancet incluyó hasta adultos de 55 años pero vean que la mortalidad por ejemplo en nuestro medio en México pues la tenemos más grande arriba de 65 años entonces el problema no es solamente el tiempo si se tuviera el número adecuado de pacientes probablemente en 3 meses se podrían tener resultados el problema es reunir a los sujetos de investigación ideales para poder suponer que si yo tengo aquí a mi adulto mayor de 75 años ese fármaco o la vacuna es seguro y eficaz en su condición además en la fase 3 tenemos el agregado complicado de que como se busca evaluar no solamente la eficacia sino también un poquito la efectividad se tienen que buscar también comorbilidades va a ser difícil que tengamos en nuestra realidad un adulto mayor de 75 años que no tenga sobrepeso que no tenga ninguna comorbilidad como para suponer que le podemos hacer alguna intervención en este sentido entonces ¿qué es lo que se busca en la fase 3 de forma más pura como sujetos de investigación? pues el de 75 que tenga solo diabetes el de 75 que tenga solo hipertensión el de 75 que tenga solo obesidad y luego buscar también pluripatología esto es lo que hace complicado la fase 3 de que tienen que tener brazos para poder reunir el número suficiente y que con las pruebas estadísticas sea estadísticamente significativo entonces como pueden ser tres meses pueden ser seis pueden ser nueve todo dependerá de qué tan multicéntrico sea el ensayo para reunir el número adecuado son todos estos factores que se combinan muchas gracias doctor jorge tenemos una este una mano levantada de antonia antonia sí listo una persona que ya tuvo COVID listo compañera antonia ya tiene el micrófono abierto quiero preguntarle doctor si una persona enferma de COVID puede volver a infectarse que ya tuvo COVID se puede volver a infectar ya si una persona que ya tuvo COVID se puede reinfectar con la los datos que se tienen hasta este momento repito es medio año de historia en la humanidad al parecer no aunque hay reportes en donde parece que ha habido algunos pacientes que sí se han reinfectado está muy en discusión si efectivamente son reinfecciones reales o si hubo algún problema sea con la prueba diagnóstica sea con el cuadro clínico o sea con los dos pero en general se supone que con lo que tenemos de datos no debería de reinfectarse una persona que ya se infectó entonces parece ser como derivado de esto que una persona que ya se infectó puede generar inmunidad pues por lo menos para algunos meses esta es otra de las grandes pruebas respecto a la vacuna es decir se generan anticuerpos esos anticuerpos son suficientes para neutralizar otro virus parece que sí ¿cuánto tiempo van a durar esos anticuerpos en el organismo? no lo sabemos por lo menos menos de medio año parece ser que sí pero en el futuro habrá que ver si es suficiente para que con variaciones estacionales eso se pudiera conservar o si vamos a tener que incluir vacuna de coronavirus como la de influenza a nivel estacional eso todavía no se sabe entonces espero que haya quedado más o menos resuelta la pregunta muchas gracias doctor muchísimas gracias muchas gracias doctor Jorge tenemos otra pregunta de María Isabel García García ella dice lo siguiente todos esperamos el desarrollo de una vacuna contra el COVID pero sabiendo el tiempo necesario para poder utilizar la vacuna en humanos ¿no habría cuestionamientos éticos si a corto plazo se introduce la vacuna sin las pruebas suficientes y necesarias? es muy importante y muy interesante la pregunta porque esos primeros cuestionamientos en la época reciente se empezaron a hacer con el brote de ébola de 2014 en África no sé si alguien recuerde pero empezó como un brote pequeñito y además ébola es muchísimo más horrible que COVID-19 que el SARS-CoV-2 porque ébola se transmite por vía aerógena totalmente demostrado y por piel o sea no es solamente por la vía respiratoria por eso hay que tener un aislamiento fase 4 y además con ébola la mortalidad llegó a alcanzar hasta el 80% el 80% de los infectados o sea casi todo el mundo se moría ante esa realidad tan horrorosa se pensó que lo que normalmente tarda un fármaco o una vacuna en desarrollarse se acortara y como ya lo mencioné pueden ser 10 o 15 años el tiempo normal y con la experiencia de ébola se acortó a un poco menos de dos años ¿qué fue lo que hicieron? pues hay algo que se podría llamar tiempos muertos dentro de la investigación que son difíciles de controlar el investigador hace el protocolo y lo manda al comité a lo mejor el comité se reunió ayer y se reúne cada mes y se va a volver a reunir hasta el mes que entra y luego le da la respuesta al investigador y el investigador tiene que probar que todo lo que dijo el comité tiene que estar resuelto entonces hay una primera parte burocrática que es necesaria para poder revisar que todo esté bien que se puede acortar bastante eso no habría ningún problema ante una realidad pandémica también se puede acortar el reunir el número de personas afectadas pues porque hay muchos precisamente por la condición de pandemia entonces son dos factores que ayudan de alguna manera a disminuir el tiempo efectivamente no es ni científicamente deseable ni éticamente recomendable ahorrarse pasos o evitar pasos pero si se puede acortar el tiempo de estos pasos sacrificando estas cuestiones meramente burocráticas o de acceso a sujetos de investigación si sería científicamente sustentable y éticamente recomendable precisamente para conseguir el beneficio de la mayoría no sé si lo recuerden pero los primeros vaticinio los primeros cálculos para una vacuna para SARS-CoV-2 en enero de este año decían que un año un año y medio si ya llevamos medio año pues por eso se calcula que nos falta un año para poder tener la vacuna con ese mismo cálculo en tiempo viendo en números que no no es posible decir todo pero ¿qué es lo que busca la iniciativa COVAX de la Organización Mundial de la Salud que es una de las tres donde está México presente tener disponibles 2 mil millones de dosis de la vacuna para diciembre de 2021 para diciembre del año que viene es decir que de aquí a un año y medio el mundo tenga disponibles estos 2 mil millones de dosis esta es una cosa que también hay que tomar en cuenta que ya no tiene que ver directamente con la ciencia o con la ética sino que es un poquito más con la capacidad técnica de la industria y con el mercado es decir ninguna de las industrias que está produciendo una vacuna tiene la posibilidad real de que en el momento de que encontrar una con seguridad y eficacia produjera para el día siguiente más de 7 mil millones de dosis para vacunar a todo el mundo técnicamente no se puede hay que pensar que van a tener que empezar a sacar lotes de vacunas que van a empezar a distribuir por el mundo y habrá algunos que lleguen primero y otros que lleguen después esta es una pregunta que también tendríamos que hacernos en el país para empezar a cuestionarnos en el momento de tener disponible una vacuna en el mundo y en el momento que México pudiera tener acceso yo personalmente no creo que nos manden a la primera 128 millones de dosis para vacunar a toda la población no lo creo entonces los primeros lotes de vacuna ¿a quién se tendría que proteger? esto es motivo de toda otra discusión que también involucra los aspectos científicos y los aspectos éticos en mi opinión habría que resguardar a dos grandes grupos de la población por un lado profesionales de la salud porque son los que están directamente expuestos y es una población de altísimo riesgo y grupos vulnerables por otro lado ¿cuáles grupos vulnerables? pues empezando con los que tengan mayor riesgo de contagio y mayor riesgo de complicación nuestros adultos mayores con pluripatología adelante nuestros adultos mayores con monopatologías solo obesidad solo hipertensión adelante el adulto joven delgado sano pues habría que dejarlo un poquito para después si no tiene un altísimo riesgo si tiene un altísimo riesgo por su trabajo a lo mejor sí es una cosa muy complicada entonces resumiendo si lo que acortamos son tiempos científica y éticamente no es tanto el cuestionamiento si lo que quitamos son procedimientos entonces si está mal el diseño del ensayo clínico espero que haya quedado clara la respuesta sí doctor muchas gracias aquí tenemos otra pregunta de Mario Flores Jiménez él nos pregunta ¿tienen conocimiento si existe algún estudio en el que se esté utilizando amantadina? hasta lo que revisé el día de hoy y bajo protocolo de ensayo clínico en nuestro país no como lo mencioné de modo muy rápido están registrados en la base de ensayos clínicos de la OMS más de 4400 ensayos en este momento desconozco si hay alguno con amantadina en algún otro país pero en nuestro país bajo protocolo de ensayo clínico no muchas gracias doctor tenemos otra pregunta de Griselda Pulido García ella pregunta disculpe doctor el uso de antiinflamatorios y antigripales como tratamiento al inicio de los síntomas de COVID-19 usted sabe qué tan sustentado está muchas gracias y excelente ponencia muchísimas gracias bueno no tenemos una evidencia con todo esto que mencioné con ensayo clínico para pacientes ambulatorios con COVID-19 en que se dé este tipo de medicamentos si son muchas las molestias asociadas a estos signos y estos síntomas podría estar justificado el uso en tanto que es un virus respiratorio y en tanto que no hay por lo menos descrito posibilidades de complicación tras el uso de estos fármacos como les mencioné bajo lo que dice lineamiento lo que está indicado es paracetamol y si recordamos el cuadro clínico más típico el estornudo y la tos aunque producen aerosoles y todo esto suelen ser más bien secos no es una tos intensamente productiva no hay una cantidad enorme de moco hasta una fase posterior entonces pacientes ambulatorios pueden tener el malestar del paciente ambulatorio está enfocado más a la fiebre y a la cuestión de lo que se vive en el cuerpo pero no tanto a la cuestión respiratoria entonces si es mucho el malestar en cuanto al moco el estornudo y esto podría estar justificado pero mientras pudieran tener solamente la limitación a uso de paracetamol que es lo que tenemos francamente indicado habría que buscar el uso del paracetamol de hecho no sé si lo han visto pero en equip que manda la ciudad de México vienen también antigripales antiinflamatorios y de parte del departamento de medicina integrativa un té medicinal también para que en medicina integrativa dicen que pueda ayudar y todo esto entonces no está contraindicado el uso de este grupo de fármacos no está claramente indicado pero no está francamente contraindicado como otras intervenciones muchas gracias doctor Jorge tenemos otra mano levantada del doctor Andrés Esperanza doctor Andrés Esperanza ya le activamos su micrófono muchas gracias buenas tardes muchísimas gracias por la ponencia excelente he aprendido bastante para el día de hoy quería ver hay alguna contraindicación para una rehabilitación pulmonar normal y cuando podría hacerse si no la hubiera cuando podría iniciarse esa rehabilitación pulmonar contraindicación no hay no hay de rehabilitación pulmonar la realidad en el país es que no tenemos tantos fisioterapeutas especializados en la cuestión pulmonar disponibles como para hacer todo lo que se debería hacer una cosa que nos pasa en muchos otros campos de especialidad este problema que ha tenido pues nuestras instituciones de salud en las últimas cuatro décadas y agudizado ahora con la pandemia pero de que está indicado está indicado cuando del modo más temprano posible en la medida que el paciente pueda realizarlo en un entorno seguro hay que recordar que después de todas estas fases de tratamiento en cuidado intensivo pues no solamente es la fisioterapia pulmonar sino que los pacientes que salen después de tres cuatro semanas necesitan una fisioterapia a nivel general entonces hay que ver mucho también la posibilidad de desplazamiento del paciente hacia la unidad donde se le vaya a dar la fisioterapia o de que se le puedan dar indicaciones de fisioterapia en casa por medio de los profesionales hay que combinar todo esto sobre todo evitar lo más que se pueda el desplazamiento temprano del paciente para evitar riesgo de caídas es decir hay una serie de consideraciones que hacer pero en términos generales y centrando en la pregunta está totalmente indicada la fisioterapia pulmonar entre más pronto mejor y con las mayores condiciones para el paciente convalesciente gracias doctor también hay bastantes comentarios la doctora Dora Elia doctor Jorge que valiosa información vale la pena este tipo de conferencias gracias Gustavo Vázquez excelente presentación felicidades doctor muchas gracias Antonia muy buena presentación gracias Ana María Mosqueda gracias muy interesante Manuela Larrondo información importante gracias por compartir doctora doctora Elia excelente cuando exponen de nuevo muchas gracias de las mejores presentaciones muy didáctica muchas felicidades y H.G. Valles gracias doctor Álvarez por su tiempo por compartir su conocimiento y experiencia tan extraordinaria como su humildad gracias también a los organizadores y finalmente la doctora Rosy muchas gracias por la forma tan didáctica de compartirnos sus conocimientos bueno alguno de los asistentes quisiéramos saber si tiene alguna pregunta más antes de cerrar la sesión y mientras esperamos a ver si alguien tiene otra pregunta doctor nada más preguntarle si usted tiene algún comentario antes de terminar no pues yo desde luego agradecer la invitación a poder compartir esto con ustedes con toda la asistencia con temas que manejo yo si al principio de la charla les hubiera dicho que iba a hablar de epistemología por esta distinción entre práctica e investigación que iba a hablar de ética por las repercusiones que tiene todo esto yo creo que apagan todas las cámaras y todo el mundo sale corriendo yo yo creo que esto es importante en la medida que puede uno compartir algo práctico algo toda la teoría está muy bien para que sustente esto pero el interés de los profesionales de la salud pues desde luego es en el primer campo de batalla en la cancha clínica saber qué hacer y qué no hacer en las condiciones más seguras para los profesionales para los pacientes para las instituciones y para generar conocimiento para que esto quede para después yo creo que después de esto tendríamos que aprender que efectivamente tendríamos que prepararnos en el sistema de salud como población para enfrentar los riesgos de cualquier pandemia porque es que puede llegar en cualquier momento de cualquier lado del mundo es una de las enseñanzas que aunque todavía no estamos para hacer balances creo que ya es de las primeras que tendríamos que hacer es agradecer a toda la asistencia agradecer los comentarios decirles que soy bastante malito para algunas cuestiones electrónicas entonces veo que aparecen cosas en el chat y no me da tiempo de responder en el chat y de estar atento a la pregunta pero muchísimas gracias por todos sus comentarios por sus preguntas por todo lo que le permiten a uno pues reflexionar si lo que cree uno que es relevante para ustedes pues efectivamente lo es muchas gracias muchas gracias doctor jorge tenemos una mano levantada luis manuel moñoz ya tienes el micrófono abierto no 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 ah perdón buen día ya lo escuchamos buenas tardes gracias doctor jorge muy buena ponencia muchas gracias yo quiero preguntarle en relación al metabolismo del colesterol en la célula hay alguna evidencia de que el covid esté manifestando alguna acción se oye de repente que se pueden usar estatinas también para para en contra del covid hay alguna evidencia o usted conoce algo al respecto otra vez como ensayo clínico registrado en nuestro país no hay algunos reportes desde casi todo lo que se menciona ahora en algún otro lado si uno busca en la literatura hay algo desde Wuhan desde Wuhan hay los reportes de que si fuma y le protege de que si fuma y no le protege de que si le fuma y no importa es decir también muchos de los primeros series pequeñas de casos resultaron muy contradictorias y en relación con el uso de estatinas también ha resultado información muy contradictoria ha sido un poco parejo lo que pasó al inicio con tabaquismo y con estatinas había reportes que decían el tabaquismo no hace nada había reportes que decían el tabaquismo hace daño y había reportes que decían el tabaquismo protege todavía peor hoy hemos visto que a seis meses de la pandemia que no ha sido como decían los dos primeros casos sino que efectivamente es un problema que la persona fuma es un factor de riesgo enorme para que se complique y si se complica para que acabe en ventilación mecánica y que muera es una cosa que hemos aprendido pero con estatinas hay muy pocos datos la verdad que no hay ninguna consideración específica directamente no tiene que ver en lo que yo he revisado no tiene que ver por ejemplo la enzima que es el gran control de la vía de biosíntesis del colesterol la hidroximetilglutal coenzima reductasa que es el factor regulador donde actúan las estatinas no hay relación con el coronavirus entonces parece ser que han sido experiencias más bien anecdóticas pero no hay un sustento ni siquiera bioquímico metabólico fuerte como para suponer que vamos a encontrar algo en lo clínico habrá que ver qué pasa después si con la pluripatología hay alguien que tenga la necesidad de estar con las estatinas si encontramos algo especial después pero hasta el momento parece que no no está directamente involucrado muchas gracias doctor muchas gracias doctor Jorge tenemos este bueno otra mano levantada de Bernardo Ruiz del hospital general de León listo Bernardo Ruiz ya tienes el micrófono abierto gracias buenas tardes doctor Jorge mucho gusto bueno muchas gracias por su excelente potencia mi pregunta va más orientada al tema de la bioética me parece ser que tenemos una gran historia en la medicina en cómo hemos ido aprendiendo a ejercer la medicina y afortunada o desafortunadamente con muchos tropiezos específicamente hablando del tema de la bioética y algunos hitos a lo largo de la historia que nos han dado la pauta para saber qué hace y qué no es conveniente hacer con los pacientes ¿no? y bueno no quiero ser muy extenso pero yo sí quisiera saber su opinión y para mí es muy importante qué cambios ¿qué cambios desde su perspectiva usted puede vislumbrar usted puede proyectar que se requieren suceder o que seguramente tendrán que suceder específicamente hablando de México como país en un tema de esta parte de la regulación bioética no solo en la investigación sino en el conjunto de la práctica clínica en la amplia expresión de la palabra Sí pues muchas gracias es una muy buena pregunta si hubiera un premio Nobel de bioética y yo tuviera la respuesta seguramente me lo daría porque yo creo que es algo que estamos buscando desde hace décadas una cosa que queda más de modo implícito que de modo explícito al momento de aprender y ejercer la medicina es que la primera obligación moral del médico y de cualquier otro profesional pero estamos hablando aquí de médicos es saber hacer bien eso que tiene que hacer la actualización de cualquier profesional es básico y para eso hay que tener un poquito de disposición de todo esto que mencionamos aquí qué cosa está en investigación qué cosa ya se sabe qué se sabe que debo hacer y qué se sabe que no debo hacer porque puedo complicar a mi paciente la primera obligación moral que tiene alguien es saber hacer bien lo que tiene que hacer desde luego no se trata de ser house que es como la antítesis de lo que pensaría uno desde el punto de vista ético pero si se trata de saber mucho y hacerlo además de científica y técnicamente profesionalmente bien moralmente bien éticamente bien tiene que haber desde luego un ejercicio personal para esto que es lo que hace complicada la enseñanza propiamente de la ética tanto en el pregrado como en el posgrado porque si no tenemos una reflexión personal y suponemos que un comité nos va a dar la respuesta o nos va a decir que es lo que tenemos que hacer vamos mal tiene que haber comités no estoy vamos yo trabajo en ellos o sea que que me lo tengo clarísimo pero creo que tendríamos que tener un trabajo previo para no suponer que nuestra obligación personal la podemos dejar en manos del comité no no yo tengo mi obligación personal yo hago mi reflexión y luego voy a ver el comité en el caso de la práctica como me ayuda no se nos olvide que los comités hospitalarios de bioética que son los que tienen que ir con la práctica asesoran pero no indican que se va a hacer entonces la función de los comités hospitalarios es asesora los comités de ética en investigación eso si tienen una función vinculante si el comité de ética dice no usted no puede empezar su ensayo o cualquier otro diseño que tenga porque le falta esto se tiene que esperar el investigador hasta que se lo acuera el comité éticamente es así legalmente es así y tendría que esperarse el investigador entonces también tendría que educarse a quien haga investigación a cuáles son los marcos éticos y legales que tendría que sujetarse en la UAM escuché una cosa ya mencioné algunas cosas crudas con la vacuna y con algunos otros temas ahora voy a mencionar algo crudo con la ética hay una línea que tenemos de investigación en el doctorado de salud colectiva en la UAM Xochimilco que es precisamente sobre políticas de salud y un compañero muy querido en alguna ocasión me dijo si tú quieres saber qué cosa es importante en la política de salud vete al presupuesto hay dinero eso es importante todo lo que no es importante no le meten dinero y es una cosa muy cruda pero es muy real ¿cuándo vamos a ver que las instituciones de salud de verdad le preocupan la ética y los comités? cuando tengan los comités en primer lugar en segundo lugar cuando cumplan lo que dice la normativa nacional por ejemplo la normativa nacional dice que debería de haber un espacio para que sesione el comité no lo hay en la mayoría de los lugares son muy pocos los hospitales de segundo nivel grandes o de tercer nivel que tienen un área física destinada al comité en la mayoría de los espacios anda uno buscando pues un consultorio que esté vacío que el director le dé una chance en un espacio donde no tenga nada que hacer en la dirección para podernos meter ahí y luego es un problema en la papelería porque tiene que estar bajo resguardo del vocal secretario y donde metemos la llave y si no está el vocal secretario ¿cómo sacamos el acá si la necesitamos? es decir en el momento que se vea que haya apoyo en un espacio físico no estoy pidiendo las perlas de la virgen te dicen y eso ya está en la normativa de la Comisión Nacional de Bioética pues cuando estén los comités cuando se apoyan los comités y cuando dejen una hora hora y media para que sesionen por lo menos una vez al mes en ese momento nos vamos a dar cuenta que en serio tienen interés por la ética si no todo lo demás es burocrático es cosmético es administrativo es otra cosa entonces nos tenemos que creer que efectivamente hacer este trabajo bien nos puede ayudar porque desde luego tiene muchísima más calidad un trabajo ético que un trabajo sin ética si lo vemos desde la perspectiva de la calidad mucho se puede hacer en los servicios de salud por nuestros pacientes ojalá que las autoridades se tomen este un poquito más en serio el tema de la ética y que vean que para hacer bien el trabajo en ética pues quien crea que la ética son cuatro principios está 30 años desactualizado la verdad que hay mil cosas que hacer en ética y bioética porque no son definitivamente cuatro principios yo les hablé mucho más de ética en esta charla sin necesidad de apelar a ninguno de esos famosos cuatro principios y hay que conocerlos yo no digo que no pero va mucho más allá entonces creo que hay que hacer esta sensibilización personal y colectiva para dar un pasito más en el mundo de la bioética de la bioética de la bioética